Me dicen que hay una bella ciudad, ahí quiero ir En donde es eterna la felicidad, ahí quiero ir Que son las mansiones, nos fue a preparar, ahí quiero ir A donde la muerte no puede llegar, ahí quiero ir En perlas sus puertas, su mar de cristal, ahí quiero ir Es Cristo la luz del país celestial, ahí quiero ir Ahí los que moran jamás morirán, ahí quiero ir En donde es eterna la felicidad, ahí quiero ir A ese lugar, a esa mansión que Cristo ha ido a preparar Aleluya Y cuando navegue la aversión, ahí quiero ir En donde es eterna la felicidad, ahí quiero ir Y cuando me llame mi Cristo también, ahí quiero ir Y cuando los coros pronuncien amén, ahí quiero ir Y cuando los coros pronuncien amén, ahí quiero ir Aleluya